Los bañistas que caminaban por la orilla del mar al ver maniatados y baleados los cadáveres de tres hombres y a un sujeto con signos vitales en el sector conocido como el puente del balneario Puerto López, provincia de Manaví. Ahí los disparos, pero ya en la mañana que pasaban la gente ya se dieron cuenta que había tres cadáveres ahí y uno herido. A través de las redes sociales circularon fotos y videos del hallazgo. Los cuerpos estaban juntos y con huellas de tortura. El hombre baleado que aún estaba con vida fue llevado a un hospital de Manta donde se activó el código plata. Se trataría del testigo clave de la masacre. Muchos comentan por ahí los vecinos que cerca de las 2 de la mañana se supo que habían sido asesinados. Las autoridades manejan la hipótesis de este múltiple crimen. Es que se trataría de un ajuste de cuentas entre bandas selectivas, pero aquello deberá determinarse en las investigaciones. Asimismo trascendió que los tres muertos y el herido serían oriundos de Puerto Viejo. Como morador de este puerto, tan tranquilo que vivíamos, pero ahora vivimos medio tímidos de lo que está pasando. Porque hace como 20 días hubieron también un asesinato de dos señoras. En el barrio Eloy Alfaro, en Manta, dos hermanos y un primo fueron asesinados al estilo sicariato. Las víctimas de 22 a 25 años de edad recibieron varios impactos de bala. Dos de los cadáveres quedaron en el portal de una casa debajo de un árbol. El primo falleció tras ser llevado a un hospital. La ciudadanía proporcionó información respecto a un vehículo que estamos buscando en este momento. El mismo que habría participado en la escena del delito con los ciudadanos que habrían victimado. La violencia criminal preocupa en Manaví. La madruga de este sábado 23 de septiembre, Atilio Bardellini Giler, funcionario del consejo de la judicatura de Chone, fue asesinado con impactos de bala cerca de su vivienda. Demasiadas muertes.